Yo quiero que tú siempre seas mi guinda Yo no quiero que llegue a mi más nadie Porque para mi tú eres lo más grande Que yo siempre te miento y te tendré Sin ti mi vida no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en noche fuera Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si la hay como tu semejante No es igual, prefiero estar contigo Hoy como esconder mis antojos Que todos tienen de tu vida Se molestan porque doy todo, todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo, todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Todavía no ha nacido? Si mi Dios condena la invidio A don y su grupo, ilusión Yo puedo recorrer tres mil caminos Y no haya un momento fascinante Como el día que yo pude a ti mirarte Que cosa maravillosa me hizo Dios Llegaste tú en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no he nacido Si la hay como a tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Pero no podrán Quiero que aunamos nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa arremonía Y a Dios adorar ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como a tu semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte?